Hostia divina del Cordero Inmaculado Hoy te cantamos con amor y con fe vida Porque tú eres mi Jesús Eucaristía Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Jesús Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús Él vive Jesús el Señor Ay Jesús mío, yo quisiera en este día alcanzar el perdón del alma mía Porque tú eres mi Jesús, mi Rey de gloria Porque tú eres mi consuelo en toda hora Y en este día Т оно El Señor Reina Jesús El Señor Reina Jesús El Señor Reina Jesús El Señor El Reina El Reina El Reina 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 Jesús El Señor El Reina El Reina El Reina El Reina 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 Jesús El Reina 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 Bendito sea El Señor Pues sólo Él hace maravillas Bendito sea por siempre Su nombre de gloria Que su gloria llene la tierra entera Amén Amén Gracias.